¡Hola! ¡Hola, Azu! ¿Por dónde van? ¡Ya estamos llegando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este verano va a estar zarpado. ¡Ay, sí, sí! ¡No lo puedo creer! ¿Te acordás del verano pasado? ¡Jazmín ahí! Cuando le dejé la foto a Franco. Igual, Jazmín, desde que se cambió a un colegio católico, desapareció. ¡Ahí está! ¡Alguien sabe dónde está Jazmín! ¡Ahí me dijo que estaba llegando! ¡Ahí está! ¡No! Primero hay que bendecir la mesa. Tomémosle las manos. Señor, te agradecemos por la comida que estamos por recibir. Amén. En el pasado hemos sido muy pecadoras. Este año va a ser distinto. Vamos a tener que ser virtuosas ante los ojos de Jesús. Ahora nos vamos a dormir, ya que mañana nos vamos a levantar temprano y vamos a ir a misa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No lo venís caer a la tentación y libres de mal. Amén. ¡No, Dios mío! ¡No! 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 ¡No!